¿Qué tal? Saludos, nos hemos visto en Mike y nos encontramos con esta motocicleta de la marca Kawasaki Es una KS2988 Y el día de hoy la vamos a checar porque se ahoga Comenzamos Muy bien mandado, pues esta motocicleta nos la sajeron desde Veracruz Quieren que le echemos un ojito porque tiene un problema de ahogamiento Tú la aceleras y la moto no desboca Y el otro problema que tiene es que el carbón se inunda de gas y lo hasta tira y tira constantemente Entonces quieren que le demos una checada por qué está pasando eso Esta motito no es cualquier moto banda, es una muy buena moto, es de 1988 Está muy conservada para el tiempo que ya tiene aquí andando Tiene la mayoría de plásticos enteros, creo no están ni rotos, nada más le hace falta una buena pintada Está tan chida esta moto que viene equipada desde 1988 con frenos de disco banda, frenos de disco Aparte de eso también es refrigerada por anticongelante, trae un escape de dos tiempos de los de tipo riñón Entonces está bastante chida Acuerda lo que me dijo el dueño, es una moto 50cc Creo yo que es 80, no lo sé, no estoy seguro Pero dice el dueño que me comenta que él supone que es 50cc Como sea es una moto pocket, pero es estándar y eso le da un plus bien cabrón Porque aunque traiga un motor, si gustas chavito, estos motores son muy revolucionados Y al ser estándar le ayuda un buen porque esta moto se los apuesto que corra más que una motoneta Entonces imagínense toda la tecnología que trae este motor Que se supone que es 50cc y trae un motorzoto así bien grande A lo mejor es pistón muy ancho, no lo sé Y ya ocupa sistema de refrigeración para que dure muchísimo más el motor Y frenos de disco para 1988 en una pony Debe de ser una grande máquina Le pregunté al dueño que como se llamaba el modelo de esta moto y no tiene ni idea Dice que no sabe, pero ya nosotros estuvimos haciendo una investigación Y es una KS2, ok, es segunda generación Entonces pues estoy muy ansioso de meterle mano a esta moto Para ver si podemos resolver el problema que trae Esperemos si la podamos echar a volar porque urge darle unas vueltas Ahora si vamos a traer un poco de herramienta y vamos a comenzar a desarmarla para ver que es lo que hace Primero que nada vamos a echarle gasolina Recuerden que al ser una moto de dos tiempos no nada más se le agrega combustible, tanque y ya Al ser de dos tiempos tenemos que hacerle una mezcla Y esa mezcla debe de ser exacta porque si tú le echas más aditivo se puede ahogar Y si le echas menos aditivo está rayando el pistón Entonces les recomiendo de que hagan una mezcla correcta Yo aquí tengo un recipiente el cual le tengo que agregar cierta cantidad de gasolina Y el resto de aditivo y con eso sé que esto es una mezcla exacta Entonces vamos a proceder a hacer una mezcla de combustible Se lo agregamos y comenzamos a darle crank para ver si arranca y escucharla por primera vez Yo estoy seguro que esta moto cuenta con sistema de autolubricación Que vendría siendo esa manguera que corre hacia el carburador Pero no sabemos si está funcionando Entonces más vale nosotros proteger al motor Esta botellita aquí tiene una marca que dice 576 Hasta ahí tú le agregas gasolina y más arriba tiene otra línea Donde te tienes que detener en el aditivo Entonces así haces la mezcla perfecta Vamos a irle agregando hasta que lleguemos a la línea Ahí está Ahí sería la mezcla correcta Ahora vamos a hacerlo en shaky shaky Se lo agregamos al tanque y una vez que arranque Podríamos checar si ese tubo que le estoy diciendo es el de lubricación Entonces no quiero correr riesgos Y más vale que saque un poquito de humo extra Pero que no se nos vea el pistón Listo amigos Ahora lo que vamos a hacer es de que Le vamos a dar unos cremazos Para ver si arranca No, vamos a irritarle un poquito con calumplín Y se apaga Ok, no le baja la gas ¿Qué sucede? Vamos a volverle a echar otra vez que hago que Echar otro poquito Y se ahoga y se apaga Suena como problema de combustible Entonces vamos a retirar todo Vamos a lavar primero el carburador Y vamos a realizarlo Primero que nada vamos a quitar el asiento Está sujeto por un tornillo 10 milímetros Después vamos a cerrar el paso de combustible Después voy a meter mi mano en la parte de atrás Y voy a retirar la manguera de gasolina Después para liberar el tanque Vamos a quitar este tornillo 10 milímetros Después vamos a retirar el tanque Desarmador de cruz Y vamos a aflojar este tornillo Si ya casi confirmo de que Este sistema tiene autolubricación ¿Por qué? Porque trae dos chicotes ¿Ok? Uno va hacia el carburador Y el otro baja hacia acá Posiblemente esta sea la bomba Entonces cuando tu aceleras Pues avienta lo que viene siendo el aceitito por aquí De todos modos ahorita falta verificar Que esté funcionando ese sistema Luego van a dar Lo que van a hacer es que van a quitar el chicote del acelerador Este nada más se gira así Luego lo extraemos Y acabo de encontrar algo curioso ¿Ven esta gotita que está por aquí? ¿Ok? Esa gota es de agua Posiblemente esa sea la falla Que traiga agua a la gasolina Y se está apagando Entonces voy a tener cuidado De que no se me salga la gasolina de aquí Porque quiero hacer un análisis Entonces voy a quitar este carburador con mucho cuidado Y además lo sujetan de esta manera Y lo empiezan a mover de lado a lado Y eventualmente lo van a sacar Ya estamos listos para desarmarlo Vamos a quitar los cuatro tornillos que sujetan la cuba Para hacerle un análisis de la gasolina En que estado se encuentra Muy importante que no volteen el carburador Para que no se les caiga la gas Así pueden tomar una muestra De lo que está sucediendo Puede ser que tenga mucho aditivo Puede ser que tenga agua Entonces pues por eso se está ahogando Porque si arranca Pero luego luego se apaga Nada más dura como 30 segundos Este Prendida la moto Y luego pues termina como sin combustible Entonces posiblemente sea Agua en el carburador Vamos a ver Vamos a abrirlo Y que es lo que nos encontramos Que tiene como oxido banda Está bien sucia la gasolina Vamos a acomodar la cámara en otra toma Donde ustedes puedan verlo en la parte de arriba Pero está bien sucia esta gas Eso amigos al parecer es oxido Ahí están viendo ustedes De que está negrísima Negrísima la gas Ok posiblemente se traiga gasolina vieja No si es oxido Ahí se ve luego luego Y aparte trae agua Vamos a acercar la cámara Si ven esa burbuja que está ahí hasta el fondo Que vamos a dejar una flecha Para que vean ahorita como se mueve Todo eso es agua banda Entonces pues ahí está la falla Posiblemente por eso se esté ahogando Miren cuánta agua traía Si le urgía una lavada de carburador Los típicos flotadores de 1980 mil Que eran de metal banda Ahora son plásticos Muchísimo más baratos ¿Por qué? Porque se supone que van reduciendo costos Y el peso y eso Pero esto era la calidad amigos Esto era exactamente la calidad Que así se daban Solitos No esto es metal eh No crean que es plástico Como las motos de ahorita Muy muy bien armado esto Y muy sencillos los sistemas Pero muy efectivos Miren esa burbujita que anda Paseándose ahí abajo Esa es otra Muestra de que tenemos agua Entonces por eso se apaga Pues vamos a pasar a dar una lavada de carburador Y continuamos Con las piezas de mecánico Vamos a sujetar la esplera de alta Vamos a tratar de girarla Ok una vez que ya giró Podemos pasar a un salvador Plano Pero esto ya lo podemos quitar Ok Entonces vamos a dar el número de esplera No creo que Mucha gente tenga esta moto Creo yo que hay Yo que sepa es la única Que hay en México No he visto otra la verdad Ok Número de esplera Dice Que no se alcanza a ver Trae una R Ah es 80 Ok 80 Es el número de esplera Número 80 Ya quitamos la esplera de alta Ahora vamos a quitarla de baja Para ello van a utilizar un armador plano Lo van a introducir Y van a sacar la esplera Fíjense que ya tiene Treinta y tantos años Esta moto de vieja Y con el mismo carburador Esto es lo que les he dicho Que las motos Que son caras Por algo son caras Porque las piezas Pues son de calidad Y más que nada Las antiguas Son más caras Ok Y aquí está la esplera de baja Esto que está aquí Es lo que hace que Detenga el flujo de gasolina Va insertado así Y lo detiene obviamente Con los flotadores Ok Si notan es un carburador sencillo Esos todas las piezas Que trae Muy básico Pero son muy confiables Duran muchísimos años Pues yo creo que es El carburador Original De esta motito Entonces pues Esas motos A mi me laten un buen Porque Casi todos sus componentes Siguen siendo originales Siguen funcionales Son motos Que duran años y años Yo la verdad Me emocioné Cuando llegó esta moto Porque Se parece mucho A una que me regaló Un papá Nada más que esta moto Es muchísimo más grande Es más alta Es como una pocket Pero mediana Entonces pues Envolte al señor Que si la vendía Y creo que si la vende Y pues si me gustaría Comprarla Pero pues no se van Si cuesta un barrito Pero pues vamos a ver Miren nada más Toda la suciedad Que trae este carburador Esta moto Supongo que La acaban de comprar Porque Pues no creo que La podían usar así Pues la han de Haber comprado Y pues no se les ocurrió Yo tal vez La verdad el carburador Nada más si tienen Que se ahogó Y me la trajeron Acá al estado de México Ahí podemos observar La diferencia Y ahorita que Está lavadito el carburador Estéticamente se ve bien Pero funcionalmente Está mejor Porque ya no trae el agua Y aparte pues ya Este Destapamos absolutamente Todas las venas De conductos Que trae de aire Este carburador Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner El tanque al drede Posiblemente Tenga agua Y después le voy a volver A quitar la cuba Voy a tomar otra muestra Y si sale con agua Quiere decir que mi tanque Se está contaminando Con agua Y vamos a proceder A darle una buena lavada Y si ya no sale con agua Quiere decir que pues Le entró lluvia Porque a lo mejor Estuvo parada Como sea Vamos a poner el tanque Vamos a ver Que es lo que sucede Vamos a ver si arranca Y ya se mantiene Un poquito más estable Listo ya está El carburador instalado Vamos a hacer La primera prueba A ver que tal Sale No manches Me siento niño Niño de dos años Que con esta madre Vamos a darle Fíjense que tan buena Está la moto Parejita Parejita Se oye Chingona Se oye muy bien Creo yo Que si nos podemos Dar una vuelta Como pueden apreciar A pesar de sus 34 años Que tiene esta moto De viejita Se oye mejor Que una nueva La neta Que está Jalando muy bien Creo yo Que nada más Le hacía falta Un buen mantenimiento Ya le hicimos Su carburador Ahorita tengo Planeado Cambiarle este anticongelante Porque se ve muy oscuro Entonces lo vamos a cambiar Le vamos a llenar a nivel Para que no corramos Ningún riesgo Observen como Ahí dice Coolant Y el depósito La neta Se ve exactamente Como de refrigerante Incluso trae aquí Como una conexión A la manguera Como los depósitos De carro Cuando se sobrecalientan Pues tira ahí El exceso Pero que creen Banda Que acabo de descubrir Que al desconectar La manguera Empezó a salir Aditivo Ajá Es aceite Es como aditivo De dos tiempos Entonces ahorita Traigo la duda De si es Depósito de aditivo O si se equivocaron Y le echaron Un aditivo Y debería de llevar Refrigerante ¿Por qué? Porque de aquel lado Trae una bayoneta Para lo que viene siendo El aditivo Para checar el aditivo Entonces se supone Que allá le echas El aditivo Porque se supone Que las motos De dos tiempos No traen cárter Pero esta sí Entonces está bien raro Entonces ¿Qué hacemos banda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Será depósito De coolant? Como dice aquí O será depósito De aditivo Y ese es el que Le entrega allá Está difícil Necesitamos buscar Información Estamos lavando El tanque De gasolina Antes de irla a probar Y miren nada más Todo el óxido Que trae Y ya nos gastamos Toda esa gasolina Tratando de lavar El tanque Y sigue y sigue Saliendo más óxido Entonces Vamos a tratar De dejarlo Lo más limpio posible Listo banda Pues ya lavamos El tanque Y ya verificamos Si no está funcionando La bomba automática Que se supone Que lubrica El motor Entonces le estamos Agregando Aditivo directamente Al tanque de gasolina Este Vamos a echar a andar Y el Mortis Va a ir a probarla ¿Cómo ves Mortis Que te hubiera traído Esta moto Cuando tenías 7 años Güey? No No manches La chulada Güey ¿Y luego está andar? Sí ¿Qué tal cala? ¿No? ¿Qué tal cala? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!